hola que tal gente youtube nuevamente te saluda andrés gonzález agradezco mucho el hecho de que te estés tomando tu tiempo en este momento para ver el contenido de este vídeo que estoy compartiendo contigo el tema que quiero compartir el día de hoy es cómo nosotros podemos conseguir más prospectos calificados para nuestro negocio multinivel muchas veces cuando estamos ofreciendo una oportunidad cuando nosotros queremos mostrar nuestro negocio multinivel caemos en el error de mostrar nuestro mejor plan de compensación que tenemos la mejor compañía y todo ese tipo de situaciones que muchas veces no es tan positivo mostrarlo con esa actitud o presentarlo de esa manera se nos olvida en nosotros realmente conectarnos con esa persona con ese prospecto ok se nos olvida lo que esa persona necesita ok si esa persona realmente quiere emprender algo o no si esa persona necesita en ese momento buscar una alternativa por eso estoy compartiendo estos puntos que considero importantes para que nosotros nos podamos empezar a conectar ok si tenemos la posibilidad en nuestro día a día de conocer personas nuevas ok siempre las personas en frío se complica mucho más la manera en que nosotros prospectamos una manera de manejar una situación para que podamos tener una mejor conexión con ellos que es lo que realmente queremos buscar una buena conexión con ellos es aplicar el arte de la conversación ok es de lo que estaba hablando contigo se nos olvida realmente lo que esa persona necesita solamente mostramos nuestra gran oportunidad ok cuando realmente a esa persona ni le está interesando lo que tú tienes no queremos alejar a esa persona ok le queremos generar un interés atraerlo con nosotros aquí es donde tú te vas a dar cuenta si esta persona está buscando alternativas como las que tú tienes y se las vas a compartir entra ahí la calificación aunque la calificación dentro de tu nicho de mercado el tipo de personas que necesitas tener que quieres atraer ok contigo para que sean socios desempeñen emprendan un sistema de redes de mercadeo y en entre mejor equipo de trabajo tú tengas ok mejor mejores resultados vas a tener aquí es donde ya está entrando la calificación ok y muy importante ok no vender nuestro negocio con falsas ilusiones es bien importante lo que decimos ok es bien importante lo que prometemos es bien importante nuestra primera impresión y la postura que nosotros tengamos nosotros queremos lograr ok una buena relación queremos generar ok una buena amistad que nos pueda llevar a algo a algo que nosotros podamos compartir no hay que vender este sistema ok no hay que prometer ni hay que vender falsas ilusiones ni todo ese tipo de circunstancias no no funciona un sistema de redes de mercadeo así ok no funciona vamos a otro punto que tiene que ver con lo que hemos mencionado ahorita y es el tipo de preguntas que podemos hacer ok qué tipo de preguntas nosotros podemos hacer para podernos ir introduciendo poco a poco con esta persona ok cuando tú ya has empezado a conversar con esa persona por alguna situación que hayas tenido ok que te lleve a conocerla puedes empezar a preguntar si la persona es de por aquí si viene de su trabajo ok dependiendo del tipo de preguntas que tú estés haciendo y las respuestas que obtengas ok aquí es donde bueno si te dice que tiene un trabajo que viene de su trabajo puedes preguntar qué tipo de trabajo tiene si le gusta su trabajo si te dice que no tiene trabajo bueno puedes preguntar si actualmente esa persona está estudiando si está estudiando porque tiene una visión con la carrera que él está estudiando ok aquí es cuando ya tú te estás interesando por lo que él necesita y eso es bien importante tú en base a esas preguntas correctas ok tú te estás dando cuenta si esta persona puede ser parte de tu sistema le puedes introducir el negocio más fácilmente lo que queremos lograr es lógicamente obtener su número telefónico para ver si es una persona que pueda estar en nuestro negocio muchas veces en nosotros pedir teléfonos así fríamente a las personas no les causa o les puede causar un poco de desconfianza ok miedo les puede entrar un miedo no sé cualquier tipo de situación y es más fácil manejarla compartiendo una tarjeta ok puedes preguntar si tiene una tarjeta que pueda compartir ok tú les tú también tienes que tener una tarjeta para que la puedas compartir con él una tarjeta de tu trabajo de multinivel ok compartes si esa persona no tiene una tarjeta bueno ahí puedes pedir el teléfono ok das tu tarjeta ok y pides el teléfono la persona se puede sentir más cómoda y te puede dar el teléfono más fácilmente acá una vez que ya te has introducido lo más probable es que te pregunten qué tipo de negocio o qué tipo de qué tipo de trabajo o negocio le estás presentando ok yo acá no dudo yo les digo que estoy en un sistema de red de mercadeo en un sistema multinivel que yo soy una persona que está en un sistema de mercado que constantemente necesito estar en expansión me gusta conocer personas nuevas me gusta relacionarme con las personas y por eso primero antes hago todo este tipo de preguntas porque porque con este tipo de preguntas yo me doy cuenta si la persona que estoy conociendo para mí puede para mí puede ser interesante introducirle este sistema para saber si él necesita o está buscando actualmente algo que le dé una mejor oportunidad ok es bien importante mostrarte con esa postura también me gusta dejar claro el no hacerle perder su tiempo ni a mí lo que no quiero hacerte perder su tiempo aunque a mí no me gusta hacerle perder el tiempo a las personas yo estoy haciendo esto de manera profesional ok por eso me gusta hacer este tipo de preguntas para saber si las personas están buscando algo ok ahí es cuando yo me doy cuenta y si esa persona está buscando algo yo comparto mi trabajo lo que yo comparto mi sistema entonces es importante lograr una buena conexión para poder hacer una cita después con una llamada una llamada próxima ok para saber si esta persona se dio el interés de ver la información que tú le has compartido que eso es bien importante esto es algo que quiero compartir contigo y es importante que pensemos de esta manera lo que encontrar la gente correcta para tu sistema es conocer realmente lo que tu prospecto necesita en su vida así encontrarás personas que quieran lo mismo que tú tienes y lo puedas compartir con ellos ok esto marca una gran diferencia en la filosofía que tiene un marketing multinivel ok recuerda que mientras más te cuesta cerrar un prospecto más problemas tendrá al ejercer su negocio ok y no duplicará el sistema de manera correcta no habrá resultados ni para ti ni para él porque porque lo estás casi obligando ok le vas a tener que estar diciendo constantemente lo que tiene que hacer y todo ese tipo de circunstancias que no quieres tú quieres un socio ok tú quieres una persona comprometida que esté buscando una oportunidad que esté buscando alternativas con las cuales él pueda mejorar pueda alcanzar cosas que él quiera en su vida sueños ok necesidades que busque todo ese tipo de cosas son más importantes hacer conexión ok hacer conexión con este tipo de cosas para poder nosotros ejercer esto más profesionalmente y de mejor manera desarrollar habilidades es fundamental en tu negocio ok necesitamos aplicarnos de manera correcta ok así vamos a traer lo que nosotros estamos buscando lo que necesitamos en nuestro negocio ok para poder tener mejor resultados en base a la gente que vamos calificando ok y eso es bien importante esta manera de pensar yo todos los días me la la traigo conmigo y al momento de siempre conectarme con alguien lo ejerzo de esa manera ok por eso es importante presentarnos con una buena impresión la primera impresión siempre nunca la va a olvidar esa persona ok buena postura y una buena actitud y es importante a nosotros tener una herramienta de trabajo ok un CD yo tengo un vídeo donde te doy una idea de cómo tú puedes hacer un CD que tú puedas compartir dependiendo a la compañía en la que tú estés ok así elaboras tú un CD lo compartes con esa persona y con eso tú manejas una situación de manera más fácil cuando tú te estás conectando con alguien en frío porque ok a menudo solo vamos a tener una oportunidad con estas personas ok de modo que si no tenemos una herramienta que compartir a la mano tenemos una oportunidad ok ahí nosotros tenemos una nada más una oportunidad de introducir nuestro sistema y si no tenemos esa herramienta se nos va a ir entonces habremos perdido esa oportunidad o esa conexión con esa persona ok por eso es bien importante tener una herramienta a la mano que podamos ir compartiendo con las personas que vayamos conociendo y no te conviertes en el clásico hostigador que está llevando a las personas solamente a presentaciones eso las personas créanme les cansa no creen en todo eso porque porque eso yo lo aplicaba al principio en el sistema y la gente no te escucha de manera positiva ok porque te ven o te posicionas como un vendedor de ilusiones de multinivel y eso no queremos queremos atraer a las personas ok que las personas sientan atracción por nuestro trabajo porque porque estamos marcando una diferencia de cómo nosotros hacemos este trabajo más profesionalmente entonces al momento de compartir esa herramienta nosotros tenemos que ser firmes ok convincentes y rápidos así generamos un mayor interés y créeme que si tú has logrado tener esa conexión con esa persona que estabas buscando vas a esa persona va a sentir atracción por ti ok va a sentir interés por ver lo que tiene ese dvd va a llegar a su casa y lo va a ver ok y bueno muchas veces nos hacemos preguntas a quién podría interesarle mi negocio yo también me he hecho esas preguntas digo a quién le puedo introducir mi negocio ok para eso dije bueno voy a empezar a estudiar ok un sistema que me ayude a mejorar y muchas veces no nos ponemos a pensar que la mayoría de las personas casi en un 80% aunque siempre están buscando algo que mejore su calidad de vida siempre están buscando algo quizás odien su trabajo ok quizás quieran mejorar su situación económica a lo mejor un problema de salud ok quizás necesite mejor mejorar su rendimiento físico si hacen ejercicio la realidad que encontramos aquí es que estas personas muchas veces nos necesitan y no es porque ahí estemos imponiendo o estemos diciendo que multinivel es la mejor opción no multinivel es un sistema de ayuda donde nosotros compartimos esa misma ayuda a otras personas porque a nosotros nos ofreció una ayuda ok no a nosotros nos dio una solución cuando estábamos buscando algo encontramos multinivel y vimos algo en multinivel que nos hizo inspirarnos para poder hacer este sistema ya sea la persona que te lo presentó ya sea personas de éxito en todo ese tipo de cosas tú te puedes tú puedes relacionarlas al momento de compartir un multinivel ok cuentas una historia introduce a la persona de por qué tú estás acá porque haces multinivel ok porque tú lo compartes que viste en este tipo de oportunidades ok todo eso conecta con las personas ok por eso implica mucho tu primera impresión ok tu primera impresión es bien importante para lograr una conexión positiva que te va a llevar poco a mejores resultados es muy importante que nosotros siempre tengamos la mentalidad de nuestra actividad diaria ok las cosas que nosotros estemos haciendo día a día ok mentalizarnos hoy voy a conocer por lo menos una o dos personas ok todos los días tener siempre esa actitud si tú te pones a pensar que por lo menos te vas a conectar con una o dos personas por día ok que realmente es poco pero suena más real ok que decir tengo que estar conectándome con 5 o 10 personas diarias ok muchas veces puede suceder pero la realidad es que tú te puedes llegar a conectar con una o dos personas todos los días si tú te estás conectando constantemente con personas ok te presentas con una buena postura ok tu lista se va a empezar a expander y eso es lo que eso es lo que necesitamos expandernos ok bueno espero que esta información te esté dando mejores ideas te esté dando cosas que puedan traerte una mejor producción para tu desarrollo de negocio en un sistema de redes de mercadeo si eres una persona que se está interesando por este tema bueno espero que esto sea algo atractivo para ti yo soy en Guadalajara Jalisco si quieres ponerte en contacto conmigo lo puedes hacer desde mi sitio web en la sección de contacto en la descripción del video también dejo los correos electrónicos o desde mi sitio web en la sección de la página o el blog hay una parte donde tú puedes registrar tu correo electrónico y constantemente vas a estar recibiendo notificaciones sobre las publicaciones que estoy haciendo en un desarrollo de negocio de marketing multinivel y recuerda multinivel no es la profesión perfecta ni mucho menos va a ser un negocio que todo el mundo quiera emprender pero si tú te posicionas con una mejor actitud y con una mejor postura tus resultados van a ser mucho mejor que si nada más te posicionas como el clásico o el típico vendedor de multinivel donde estás bajando el cielo y las estrellas hablando de que tu sistema tu compañía tus líderes y todo eso es lo mejor ok eso no conecta con la gente la gente no se une a compañías la gente no se une a planes de compensación la gente se une a gente ok gente que le muestre algo que esa persona esté necesitando en ese momento y si tú tuviste la oportunidad de conectarse con esa persona ok puedes marcar una diferencia puedes hacer un buen equipo de trabajo ok y tu duplicación va a ser más sencilla y vas a vas a lograr mejores cosas ok muchas gracias por tu atención nuevamente te lo digo y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye